Juan Dalí Mi nombre es Juan Dalí Vengo en una TRK 502X ¿Qué te pareció la organización de la ruta? Muy buenas, muy detallados Desde el inicio, especificación de la hoja de ruta Para saber qué vamos a hacer en cada momento Y siempre pendiente de todos los miembros que vamos en esta ruta Atentos a que todos vayamos juntos y pues llegamos bien al destino Estamos en camino a Markawasi Somos ya 3.000 metros Mi nombre es Mariano, tengo una KLR650 Y el día de hoy me decidí a formar parte del grupo de Héctor La verdad que tengo bastante miedo a las alturas Y estaba dejando de ir algunas rutas Y ya se estaba volviendo una pelea entre mí y el miedo Y el miedo siempre ganaba Aproveché que estas rutas son en grupo Son seguras, hay botiquín, hay ayuda, hay compañerismo Y hacemos rutas que no son necesariamente un nivel muy muy grande Entonces Héctor me he dado cuenta que sabe medir hasta dónde va el punto del nivel de la gente Nos espera, nos ayuda, está atrás, adelante Igual el grupo también se está ayudando bastante La organización está maldita ¡Busos abiertos! ¡Busos abiertos! ¡Busos abiertos! ¡Busos abiertos! Hola, mi nombre es Miguel y ven en una Boguet 300DS Bueno, ahorita estamos aquí en Marcagoasi, la ruta brutal, brutal, bueno la última vez que viene viene en una piscera, ahora es por touring, pero brutal, brutal las curvas, barro, piedras y bueno acá dos valientes que han subido hasta el arfiteatro, pero no, demasiado brutal toda la ruta. Mi nombre es Amador Sedano y he venido en una Sontest T2310, para hacer mi primera ruta bien organizado, desde ya antes de salir tenías memorizado donde ir, bacán, porque fue una tracha muy bonita y para mi que es la primera vez que voy, con los tips de los compañeros, bajé la presión en la llanta y lo hice superar. Hola, soy Franco Mautino, yo he venido en una Honda CB500X, muy buena, buenísima, y eso que yo he venido casi dos horas después, el equipo muy bien me esperó, de hecho con la hoja de ruta me guía bastante bien, muy buena organización, de hecho es mi segunda oportunidad, así que tengo otro punto de comparación nada más, pero la verdad que me gustó. Bueno, ahorita estamos en medio camino a Markawasi, el camino, creo que no debí decir que era muy fácil la primera fase, creo que como castigo nos han mandado por un camino que es feo. He venido pero abrazado prácticamente al tanque, para no caerme y si me caigo no hacer mucho escándalo, pero bueno, menos mal que están todos acá para pelear. Hola amigos, hemos llegado hasta Markawasi, afortunadamente he podido llegar en la moto junto con Rodrigo, así que le estamos pasando super bien. Todos los chicos, ya estamos por aquí, ahora regresando, vamos a ver cómo bajamos la moto, si quieres apuntarte en una próxima ruta de Inca Rides, escríbeme a Instagram o escriba a YouTube también, hay un comentario en los videos que hacemos. No te pierdas la próxima ruta, que la pasamos siempre muy muy chévere. Sigamos disfrutando de Markawasi y de esta neblinita que hace mucho frío, ¿verdad? ¡Hemos llegado en moto! Esta subida está bastante impinada, pero es el vacilón creo yo. Muy muy buen grupo, gente muy ahí, a pesar de que no los conozco primera vez, no la conozco a nadie que está aquí, mi compañero que iba a venir no vino. El grupo está bravazo, de hecho yo conocía a un par de personas, el resto gente nueva, pero bacán, todo el mundo, todo bien organizado, yendo a su ritmo, parando cuando es necesario, por ahí alguien que tiene dificultad en las curvas. Excelente, ahí compañerismo que se siente, está bueno. Y todo está chévere, a mí me ha gustado bastante, si bien la vista es, quizás nunca había subido tan alto, tan decidido, sin mirar el mapa, sin nada por el estilo, me ha gustado bastante, me ha fascinado, y yo soy seguro que voy a seguir formando parte de las siguientes rutas. Les aconsejo que se unan, es una experiencia bien bonita, si no tienen patas con quién salir de grupo y salen solos, es más chévere salir de grupo, te da más confianza, te da menos miedo, y te diviertes más. La pasas bravazo, muchas gracias Héctor. Como todas las rutas, hay un sorteo, gracias a Cascool. ¿A la primera o a la tercera? A la tercera, perfecto. Ojo, aquí también participan Eduardo Zamudio y José Luis de la TRK, que no pudieron venir, pero ellos también entran en el sorteo. El primero es Daling, Daling al agua. No, no entran. Daling al agua. Es excelente, este tipo de rutas son las que le agregan emoción, full pista burre. Esta trocha, a ver una ruta que me haga caer, una que me haga caer. No sé qué dice aquí, Mariano, ¿no? Mariano, Mariano se va al agua también. Mariano se va al agua. El grupo maldito, toda la gente, son súper buena onda, todos unidos. Nos tomamos bastantes fotos, si alguien se cae, los demás paran y los recogen. Siempre la gente se queda atrás, no es que te caes y ya todos nos vamos y ya fue. No, siempre estamos cuidándonos y siempre unidos en grupo. Ahora sí, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador. A ver, Rodrigo. Rodrigo elige al ganador. Rodrigo elige al ganador y el ganador o ganadora es... Es... Franco. Ahí está Franco, un aplauso para Franco. Franco se lleva un lavado de casco y un pack de Cascol. Muchísimas gracias, Cascol, por oficiar estas rutas el día de hoy. Gracias, gracias. Estamos en Marcahuasi. De hecho, es bastante lindo el lugar, primera vez que vengo. Y la ruta lo máximo. La verdad que el off-road, efectivamente, creo que en la hojada de ruta decía 50% off-road. Yo no le creía. 50% off-road bien puesto. Estamos en el anfiteatro de Marcahuasi y todos juntos llegar hasta aquí es un objetivo que lo hemos logrado. Y en suma, ¿no? Es de todo, desde el camino, la amistad, los tips de los amigos, la buena guía de Héctor. En la suma, hace muy agradable este tipo de aventuras. Tanto como para el interior como en este, en realidad, 10 de 10, todo acá, todo organizado. Nuevo camino por conocer, así que excelente todo. No, una libertad total. Yo, yo por el trabajo, toda mi vida he estado en camionetas y nada, como otra es otra cosa. Es otra vivencia, estar full concentrados. Y te olvidas por algunas horas de todo lo que uno trabaja y todas las cositas como esas, ¿no? Es libertad total y bacán. Lo voy a volver a hacer muchas, muchas veces. Bueno, me he encontrado con algunos que ya he cruzado la ruta, otros nuevos, pero ¿para qué? A menos yo que he venido despacito, todos me han alentado, han parado, un par de caídas por ahí, pero todos nos hemos levantado, así que bien, todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.